La Tierra La Tierra tarda un poco más de 365 días en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Cuando eso sucede, consideramos que un año de nuestro calendario ha pasado. Para completar su órbita, el planeta se desplaza a más de 100.000 kilómetros por hora, mientras no para de girar sobre sí mismo. Inmersos en tal cantidad de vueltas y esa velocidad vertiginosa, podemos tener la sensación de que al terminar la vuelta completa, nada está en el sitio que solía. Que muchas cosas, prácticamente todo lo que conocemos, ha cambiado para siempre en un solo año. Sin embargo, es importante recordar algo. La Tierra tarda solo un poco más de 365 días en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Por tanto, pese a parecer lo contrario, todo se encuentra casi exactamente en el mismo punto en el que estaba un año atrás. ¡Aplausos! 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 Este es el municipio de Wisp, en Suiza. Aquí nació el antiguo presidente de FIFA, Sepp Blatter. Blatter fue reelegido como presidente en mayo de 2015, pero tuvo que dimitir poco después debido al estallido de casos de corrupción en FIFA, conocido como FIFAgate. Michel Platini, el histórico futbolista francés y por entonces presidente de UEFA, era el favorito para sucederle. Sin embargo, también fue apartado al verse salpicado por algunas sospechas de corrupción. Esto provocó que finalmente el trono de FIFA cambiase de manos, al menos en distancia, muy poco, apenas 10 kilómetros. Pues esta es la distancia que separa Bispo de Brick, el lugar donde nació el actual presidente de FIFA, Gianni Infantino. Pero más allá de haber nacido casi en el mismo lugar que su predecesor, ¿qué sabíamos de Infantino cuando se postuló como presidente? Sabíamos que era un hombre que habla con soltura alemán, francés, inglés, español e italiano. Es licenciado en Derecho y tiene un importante bagaje en el mundo del fútbol. Infantino empezó en el año 2000 a trabajar en UEFA, la Confederación Europea de Fútbol. Tenía por aquel entonces apenas 30 años. Empezó trabajando en los servicios legales y fue ascendiendo hasta ser nombrado secretario general en el año 2009. De esta manera se convirtió en el segundo de a bordo en UEFA hasta que el 26 de febrero de 2016 fue elegido como nuevo presidente de FIFA. Sin embargo, ser elegido presidente era solo el comienzo de un largo camino para Infantino. En primer lugar, llegaba a una organización podrida por décadas y décadas de corrupción. Tras el estallido del FIFA Gate, incluso antes de que llegase Infantino, un comité reformador aprobó varias medidas con el objetivo de intentar sanear la organización. Por ejemplo, FIFA ya no estaría gobernada por un comité ejecutivo formado por 24 hombres, sino por un consejo con 36 personas en el que hubiese más diversidad de raza y de género. Además, el cargo de presidente tendría ahora menos poder y ocuparía una labor más representativa. También se decidió que los directivos de FIFA solo podrían estar en el poder durante un máximo de tres mandatos consecutivos de cuatro años cada uno, es decir, 12 años en total. Otra medida importante fue la creación de varios comités independientes dirigidos por personas ajenas al mundo del fútbol. Estos comités tenían como objetivo, sobre el papel, vigilar y controlar a las personas que se ocupaban del poder dentro de FIFA, para evitar, en definitiva, que se produjeran nuevos casos de corrupción. Pero la corrupción no era la única herencia que recibió Infantino de sus predecesores. También heredó dos mundiales que se habían elegido sin su presencia, Rusia 2018 y Qatar 2022. Ambos torneos eran tremendamente polémicos por diversas razones. En los dos países se había señalado la falta de derechos humanos para los trabajadores que levantaron las infraestructuras de los mundiales o para el colectivo LGTBI. Además, las dos candidaturas habían sido salpicadas por sospechas de corrupción durante la votación y, en el caso de Rusia, en 2015 también por un escándalo de doping a nivel nacional. Aunque Infantino no había elegido estos mundiales, ¿qué hacer con ellos era una decisión clave para el futuro de FIFA? Como organización, ¿se atrevería a desafiar su validez e incluso cancelarlos con todos los riesgos que eso implicaba? ¿O preferiría salvarlos para no avivar la polémica en FIFA y dejar que el fantasma de la corrupción se olvidase con el tiempo? Tras llegar a la presidencia, Infantino demostró con sus actos que había elegido la segunda opción. Pero dejemos el tema de Rusia y Catar a un lado, por un momento. ¿Recordáis aquellos comités independientes que había creado FIFA con sus reformas? Digamos que la independencia es un arma de doble filo. Por un lado, sirvió a FIFA para vender al mundo esa imagen de renovación que tanto necesitaba. Por otro lado, cuando la independencia real y poderosa puede llegar a ser muy molesta. Molesta hasta el punto de que en aquellos primeros meses, uno de esos comités independientes empezó a investigar por presuntas irregularidades al mismísimo presidente de FIFA, al recién elegido, Gianni Infantino. Sheffield. Esta ciudad de Inglaterra está considerada como la cuna del fútbol mundial. Fue allí donde en el año 1858 se crearon las primeras reglas de este deporte, así como el club más antiguo de su historia, el Sheffield FC. La primera pregunta es obvia. ¿Qué demonios tiene que ver Sheffield con el Mundial de Qatar 2022? Pues bien, esta es una historia que se remonta a principios de los años 2000. Por aquel entonces, un joven qatari estudiaba la carrera de Derecho en la Universidad de Sheffield. Ese joven sería, años después, una pieza fundamental para el Mundial de Qatar 2022. Su nombre es Hassan Al-Tawadi. Hassan se marchó joven a estudiar al extranjero. Durante su estancia en Inglaterra, disfrutó del fútbol y de ver en directo equipos como el Sheffield Wednesday, el Scamthorpe United, ciudad en la que vivía, o el Liverpool. Equipo del que se confiesa aficionado. Hassan Al-Tawadi representa a la perfección la llegada de una nueva generación qatarí tremendamente preparada. Es un hombre con estudios, que habla con soltura cuatro idiomas y con grandes habilidades comunicativas. Quienes han tratado con él lo describen como una persona extremadamente inteligente y carismática. Sin embargo, todas estas cualidades no son suficientes para formar parte de las altas esferas del poder en Qatar. Para eso, también tienes que ser descendiente de una familia importante o estar conectado con la familia real del país. No parece ser el caso de Hassan, pues parte de su familia ni siquiera es qatarí, sino que proviene de Bahrein. Debido a esto, resulta muy llamativo que pocos años después de ser un simple estudiante de derecho en Sheffield, Hassan Al-Tawadi entrase de lleno en las altas esferas qataríes. Aunque ninguna de las personas con las que hemos hablado sabe cómo y por qué fue elegido, En 2008, Hassan Al-Tawadi fue nombrado director ejecutivo de la candidatura qatarí para el Mundial 2022. Cuando Qatar fue finalmente elegida como sede, Hassan dio un paso más al frente y fue nombrado secretario general del Comité Supremo, la organización encargada de convertir el Mundial de Qatar en una realidad. Algunos de vosotros podéis estar pensando que este no es un cargo tan importante. Al final, Qatar es uno de los países más ricos del mundo, tiene intereses económicos en banca, farmacéuticas, medios de comunicación, recursos naturales... Y el fútbol, después de todo, es solo un deporte, un juego incluso. Sin embargo, para Qatar el Mundial representa mucho más que eso. Precisamente, Qatar fue uno de los primeros países en darse cuenta que el fútbol, pese a lo que puedan decir las apariencias, es mucho, muchísimo más que un simple juego. Esto no es una historia, es una historia geopolítica, y el poder de las armas y las armas y las armas y las cosas, todos sabemos. Pero lo que Qatar recognized muy early ono fue que soft power, la influencia de los eventos internacionales de deportes, es una gran pieza de poder en este mundo. Y ellos entendieron en una manera que la mayoría de países en el mundo no. Their ultimate nightmare was August 1989, when a similar country in the region, Kuwait, was invaded by the Iraqis, and no one cared. The Kuwait royal family had to spend tens of millions of dollars in a public relations campaign to get the Americans to invade Kuwait and drive out Saddam Hussein and get their country back. The Qataris are looking at this going, whoa, 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 we don't want that to happen to us. So they have built up a series of soft power instruments like Al Jazeera, which is an excellent broadcaster, except if you want news about Qatar. Same thing with all these sporting events that they're putting on, be it the athletics, being the World Cup, being the ridiculous marathons that they try to run. This is why they're doing it. It's because of geopolitics. In 2017, Donald Trump, the former president of the United States, visited Saudi Arabia. And he had an interview with the chief of state there, Mohammed bin Salman. MBS, a few weeks later, imposed a blockade on Qatar. Land and sea around them. And they were able to do this very easily. Qatar is a fraction the size, both militarily and politically and geographically, as Saudi Arabia is. Two weeks after that, the Qatari team, Paris Saint-Germain, bought the most expensive player in the world, a guy called Neymar, for 220 million euro. Everyone in soccer went, oh, my gosh, that's so much money. It was actually very, very cheap. Because a few weeks later, the now president of France, Macron, flew to Riyadh to negotiate an end of the blockade. Can you imagine how many fighter jets they would have had to buy to get the president of France to get on a plane and try to help them end their blockade? This is the power of soft power. This is existential. The World Cup is phenomenally important for these guys. Estamos en la región de Al-Saganilla, a 40 kilómetros al noroeste de Doha, la capital de Qatar. El 4 de agosto de 2019, aproximadamente 5.000 trabajadores migrantes protestaban. Decían haber sufrido impagos de sus salarios durante meses. Entre los manifestantes se encontraba un trabajador del Comité Supremo, los organizadores del Mundial. Además, no era cualquier trabajador, sino uno de los jefes de comunicación de la organización. Su nombre es Abdullah Ibhais. ¿Pero qué pintaba allí un trabajador de la Organización del Mundial? Bueno, para entender eso, primero tenemos que entender la historia de Abdullah. De origen palestino y nacionalidad jordana, Abdullah llegó a Qatar en 2012 para trabajar en relaciones públicas, su especialidad. En el año 2014 empezó a trabajar para el Comité Supremo y rápidamente fue ascendiendo puestos y ganando más y más responsabilidad. Al principio creía que su trabajo en el Comité Supremo podía marcar la diferencia y ayudar a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores migrantes que estaban construyendo el Mundial. Pero cuando empezó a trabajar en posiciones de más responsabilidad, empezó a pensar que el Comité Supremo se limitaba en realidad a hacer una labor de relaciones públicas. Que lo importante para ellos no era cambiar las cosas sobre el terreno, sino vender una imagen de mejora y renovación, pese a que muchos trabajadores seguían sufriendo todo tipo de abusos. Abdullah se quejaba de estas situaciones cada vez más ante sus superiores. Y esto, según él, le valió varios enfrentamientos con sus jefes, como precisamente el que tuvo lugar el 4 de agosto de 2019, aquel día de las protestas. Desde primera hora de la mañana, Abdullah y sus compañeros mantenían una acalorada discusión a través de un grupo de WhatsApp del Comité Supremo. Un grupo creado únicamente para gestionar momentos de crisis. La televisión de los Emiratos Árabes, país vecino y al mismo tiempo rival de Qatar, se había hecho eco de las protestas de los trabajadores y las vinculaba con el torneo. Discutían entonces en el Comité Supremo cómo podían contrarrestar esta información y evitar que la polémica salpicase al Mundial. Necesitamos a nuestra gente de redes sociales para aclarar que no está relacionado con el Mundial 2022, dijo Hassan Altawadi, el secretario general de la organización. Poco después, mandó al grupo el siguiente audio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de las organizaciones que no han pagado cuando hemos tomado pasos adelante. Así que, trabajo o bien, comunicación. Estoy llegando mañana. Quiero a los dos de ustedes sentarse y darme una respuesta muy clara y concisa sobre esta situación. Mandaron por el grupo de WhatsApp vídeos, fotos y textos que demostraban la vinculación del Mundial con aquellas protestas. Además, Abdullah se negó a intentar convencer a la gente a través de redes sociales de que eso no tenía nada que ver con el Mundial de Qatar 2022. En una conversación privada con su superior más inmediata, Fátima al-Nuaymi, llegó a decir que la petición de Hassan al-Tawadi de darle una vuelta, ese puta spin, era un sinónimo de mentir. Y también le dijo a Fátima frases como solo pensamos en la reputación, no en la gente, o incluso es una pregunta que debemos responder. ¿Estamos en el lado bueno de las cosas o somos parte del problema? Fátima, que hasta entonces había sido bastante comprensiva con su subordinado, se mostró entonces enfadada con su actitud y le invitó a resolver sus dudas directamente con Hassan al-Tawadi. En las semanas posteriores a este suceso, Abdullah le dijo a su familia que estaba teniendo problemas en el trabajo o incluso reconoció visitar a un psicólogo tras haber sufrido varios ataques de pánico. El 26 de octubre de 2019, un superior le comunicó a Abdullah que el Comité Supremo tenía abierta una investigación interna por supuesta corrupción y que él estaba implicado. El inicio de esta investigación se remonta unos meses atrás. Entonces, el Comité Supremo buscaba una empresa que gestionase sus redes sociales en árabe y en turco y para ello abrieron un concurso público y varias empresas se presentaron como candidatas para intentar hacerse con el contrato. Abdullah formaba parte de un equipo que evaluaba técnicamente todas las ofertas y finalmente recomendaba las que consideraba mejores a la dirección de la organización. Sin embargo, en este proceso en concreto, Abdullah y su equipo acabaron descartando a todas las empresas ya que, según ellos, ninguna cumplía los niveles mínimos exigidos de calidad. Durante este proceso, Abdulrahman al-Tani, empresario qatarí de una de las compañías descartadas por el equipo de Abdullah, lanzó la denuncia. Pero Abdulrahman no era un simple empresario qatarí, sino que además también era un miembro de la familia real del país. Según un rumor que había llegado a sus oídos, alguno de los empleados del Comité Supremo había manipulado el concurso a cambio de sobornos. Entre los supuestos implicados estaban Abdullah, su propio hermano y un ciudadano de Arabia Saudí. Abdulrahman al-Tani entregó personalmente su denuncia y las pruebas que supuestamente demostraban sus acusaciones a Hassan Altawadi. Por órdenes del secretario general, el Comité Supremo inició la investigación y posteriormente la compartió con las autoridades. Pero Abdullah desconocía todo esto cuando, el 12 de noviembre de 2019, le citaron a una reunión en las oficinas del Comité Supremo. Cuando llegó a la reunión, allí le recibieron seis policías. No se identificaron ni le explicaron qué hacían allí. Y sin embargo, se lo llevaron detenido. La primera investigación sobre Jan Infantino tenía que ver con el dinero que el suizo utilizó para financiar su campaña electoral. Infantino solo declaró 500.000 euros de gastos en su campaña, aportados por UEFA. Sin embargo, según informó David Cohn en The Guardian, el gasto real estaba más cercano al millón de euros. El Comité Ético, uno de esos comités independientes de los que hablábamos antes, investigó el asunto. Aunque finalmente fue absuelto en agosto de 2016, el presidente ya estaba en el punto de mira nada más llegar a FIFA. Pero esa no fue la única investigación sobre el comportamiento del presidente. En marzo de 2017 se celebraron las elecciones a la Confederación Africana. Isa Ayatú era uno de los principales favoritos. Llevaba casi 30 años siendo presidente del fútbol africano y confiaba en ser reelegido. Sin embargo, Ayatú no era del agrado de Infantino, ya que había apoyado a uno de los grandes rivales del suizo en su pelea por llegar a la presidencia de la FIFA. Por este motivo, según relata Cohn en el mismo artículo, Infantino pidió a varios presidentes africanos que votasen al gran rival de Ayatú en las elecciones africanas, el candidato de Madagascar, Ahmad Ahmad. A cambio de su voto, siempre según Cohn, Infantino prometió que les entregaría por adelantado el dinero que FIFA aporta a todas sus federaciones cada año. Finalmente, Ahmad Ahmad ganó las elecciones y apartó a Ayatú de la presidencia africana tras casi 30 años en el cargo. Los rumores de que el presidente Infantino había intervenido en las elecciones africanas para quitar a Ayatú de en medio llegaron a oídos del comité ético. De nuevo, se abrió una investigación contra Infantino. Pero este no era el único comité independiente que estaba causando dolores de cabeza al presidente de FIFA. El comité de gobernanza, dirigido por el portugués Miguel Maduro, también puso a Infantino en varios aprietos. En marzo de 2017, el comité de Maduro declaró como no apto para continuar en la FIFA al representante ruso Vitaly Mutko. Mutko era por aquel entonces vicepresidente de Rusia y las nuevas reglas prohibían que en FIFA hubiese personas con cargos políticos. Con poco más de un año para el arranque del Mundial de Rusia 2018, la expulsión de Mutko ponía en jaque la relación de FIFA con Rusia, la de Infantino con Putin e incluso el futuro del propio Mundial. Por ese motivo, Infantino pidió expresamente a Maduro que hiciese la vista gorda una última vez y aceptase a Mutko. Le prometió que, tras esa excepción puntual, le dejarían aplicar las nuevas normas y hacer libremente su trabajo en el futuro. Miguel Maduro se negó. Desde aquel día, Infantino, que regularmente mantenía reuniones con el portugués, retiró la palabra Maduro. Maduro intentó hablar con él en repetidas ocasiones, pero Infantino jamás volvió a contestar sus llamadas. En este contexto, en mayo de 2017, llegó el Congreso anual de FIFA. Era el primer congreso desde la elección de Infantino como presidente de FIFA. Miguel Maduro ya tenía el billete, el pasaporte y la maleta listos para viajar al Congreso. Quizás allí podría encontrarse con Infantino en persona y hablar por fin con él. Sin embargo, su relación con el suizo estaba tan rota que ni siquiera le dio la noticia en persona. Fue uno de los asistentes de Infantino quien le dio la noticia. Maduro sería despedido y reemplazado por un sustituto en el Congreso. El portugués asegura que no recibió aviso previo ni le explicaron los motivos del despido. Pero la cosa no quedó ahí. Dos días antes del Congreso, justo cuando habían aterrizado en Bahrein, Cornel Borbelli y Hans Joachim Ecker se enteraron por teléfono de que no iban a ser renovados y también se marcharían de FIFA. ¿Y quiénes son estos hombres? Pues bien, ellos eran los máximos responsables del comité ético. Ese comité que, recordamos, estaba investigando a Infantino. De un golpe repentino e inesperado, todas las personas que habían puesto en aprietos al presidente habían sido expulsadas de FIFA. Borbelli y Ecker llegaron a asegurar que esto era un paso atrás en la lucha contra la corrupción y que suponía a la práctica el fin de los intentos de reformar la FIFA. En cuanto a Miguel Maduro, bueno, quizás es mejor que nos lo cuente él directamente. En uno de los momentos de presión fuerte que estaban haciendo sobre nosotros, yo respondí, mira, si vosotros no estáis contentos con nuestro trabajo, es muy simple, no os echáis en el proceso. Más, vas a tener un costo reputacional, que las personas van a comprender que vosotros nombráis personas independientes y cuando éstas se comportan como independientes, las echáis. Y esta persona me respondió, eso es verdad, es una semana de mala prensa y después pasa. Y la verdad es que, como observador externo de los escándalos, cuasi constantes, muy fuertes, en el mundo del deporte y del fútbol, la conclusión al que yo llego es que esa persona tiene generación. Hay escándalos periódicos y después todo pasa y las mismas personas que están involucradas en esos escándalos se mantienen en el poder y no hay reformas ninguna significativas de las organizaciones desportivas. Aquel 12 de noviembre de 2019, Abdullah fue transportado en una furgoneta de cristales tintados hasta una sala de interrogatorios del Centro de Investigaciones Criminales de Qatar. Ya esposado, le explicaron que su detención estaba relacionada con aquella investigación del Comité Supremo que le habían mencionado meses atrás. Los guardias le invitaron a confesar y Abdullah se negó y pidió un abogado. Ante su petición, los guardias le contestaron con frases como «le romperemos las piernas antes de que entre en el edificio» o «aquí no puedes pedir un abogado». E incluso le amenazaron con llevarle a una prisión estatal donde le dijeron literalmente «sabrán cómo sacarte una confesión, te tendremos seis meses allí y nadie sabrá dónde estás». Ante las amenazas, Abdullah acabó aceptando. Asegura que le trajeron una confesión ya redactada en la que confesaba haber manipulado el concurso público a favor de una empresa turca. La firmó. Tenía miedo de no volver a ver a su mujer y a sus hijos pequeños de sólo dos y cinco años. Tras pasar la noche detenido, al día siguiente le llevaron ante la Fiscalía que lidia con asuntos de seguridad nacional. Tres oficiales que no se identificaron le pidieron que corroborase la confesión que había firmado el día anterior. Abdullah intentó explicar lo sucedido y, de nuevo, pidió un abogado. La respuesta, en esta ocasión, fue la siguiente «no estás en una peli americana, aquí contestas sí o no y punto». Además, le advirtieron de que se enfrentaba a otros delitos contra la seguridad nacional como la revelación de secretos de defensa. Esos nuevos delitos podían implicar cárcel de por vida o incluso una sentencia de muerte. Y ante las amenazas y la promesa de poder ver finalmente un abogado, Abdullah firmó una segunda confesión. El 21 de noviembre, nueve días después de su arresto, Abdullah recibió la visita de un abogado que contrató a su mujer. Y el 21 de diciembre, más de un mes después de su detención, fue puesto en libertad tras pagar una fianza. Sin embargo, este solo era el principio de un largo camino. Ahora, Abdullah tenía que demostrar ante los tribunales de Qatar su supuesta inocencia. El juicio tardó más de un año en arrancar. Durante ese tiempo, Abdullah cambió varias veces de abogado, pero ninguno pudo hacerse con copias del caso o ver las supuestas pruebas contra él. Fue rápido, ya que el 29 de abril, el tribunal emitió su sentencia. Una condena de cárcel de cinco años contra Abdullah por soborno, violación de integridad de concurso y daño intencionado a fondos públicos. Tal y como han denunciado diversas ONGs como Human Rights Watch, Fair Square o Amnistía Internacional, el juicio y la condena de Abdullah estuvieron llenos de irregularidades. Según la documentación del juicio y algunas pruebas a las que hemos tenido acceso, podemos decir que, en primer lugar, la principal prueba contra Abdullah es su propia confesión. Una confesión que, según él, fue firmada bajo amenazas y sin la presencia de un abogado. Además, el juez ha rechazado cualquier petición para intentar invalidarla. Las únicas otras pruebas que existen son unos supuestos vídeos y audios entregados al Comité Supremo por el empresario qatarí que puso la denuncia. Sin embargo, la policía y el Comité Supremo reconocen en sus testimonios no haber comprobado su veracidad. Durante el juicio, el juez no permitió al abogado de Abdullah presentar el caso de la defensa ante el tribunal, algo que es corriente en cualquier proceso judicial. Por otro lado, en sus testimonios ante el juez, compañeros o superiores de Abdullah aseguraron que él no tenía autoridad para adjudicar un contrato así, ya que sólo se dedicaba a evaluar las propuestas y recomendaba las mejores a otro comité que es el que tomaba la decisión final. También, en su declaración ante el juez, la persona del Comité Supremo encargada de la investigación interna aseguró no haber encontrado pruebas que demostrasen que Abdullah había cometido los delitos que se le acusaban. Y además, el único policía que investigó el caso reconoció exactamente lo mismo. Abdullah apeló inmediatamente la sentencia y siguió en libertad hasta que se celebró la apelación a finales del año 2021. Sin embargo, por aquel entonces la presión le estaba pasando una fuerte factura física y mental. En septiembre de 2021 empezó a contactar con ONGs para intentar conseguir ayuda internacional y al mismo tiempo comenzó a hablar con periodistas y con medios de comunicación. Apenas había pasado un mes desde que comenzó a hacer público su caso cuando todo volvió a torcerse para Abdullah. El 15 de noviembre había quedado con dos periodistas noruegos de la cadena de televisión NRK para contarles su historia. Sin embargo, horas antes de la entrevista, Abdullah volvió a ser detenido. En cierto modo, Hassan Altawadi se encuentra atrapado entre dos bandos irreconciliables. Por un lado, ONGs, periodistas y ciudadanos de Occidente le presionan para que Qatar se comprometa a cuestiones como mejorar los derechos de los millones de trabajadores migrantes que han construido el mundial o asegurarse que las personas pertenecientes a la comunidad LGTBI pueden ir al torneo de forma segura en un país donde la homosexualidad es un delito. Al mismo tiempo, el destino de Hassan Altawadi depende de las personas que gobiernan Qatar, el emir y todos sus allegados. En este círculo existe el temor de que las reformas adoptadas en Qatar de cara al mundial puedan revolucionar a sectores de la población y amenazar sus tradiciones o las leyes islámicas que todavía rigen el país. La supervisión del emir y su círculo cercano sobre cualquier aspecto que afecte al país es máxima, por pequeño que pueda parecer. Como hemos visto antes, para Qatar el fútbol no es un simple juego, sino una cuestión de vital trascendencia para el futuro del país. Y para ellos no solo es importante que el mundial sea un éxito como torneo. También es fundamental la imagen del país que el mundial pueda dar al resto del planeta. Por todas esas razones, hay una obsesión que persigue y presiona cada día al Comité Supremo y más concretamente a Hassan Altawadi, mantener limpio a toda costa el nombre del mundial de Qatar. Precisamente que el caso de Abdullah se diese a conocer mundialmente podía suponer un problema mayúsculo para la imagen del mundial. Es casi imposible encontrar noticias o informaciones en las que Hassan Altawadi opine sobre el caso Abdullah. Sin embargo, sí sabemos de la existencia de una entrevista que se grabó el 22 de noviembre de 2021. Es una charla de casi una hora grabada por unos periodistas noruegos de la cadena NRK. Precisamente los mismos que días antes habían estado a punto de entrevistar a Abdullah poco antes de que éste fuese arrestado por segunda vez. Tras grabar su entrevista con Hassan Altawadi, los periodistas volvieron rápidamente a su hotel para hacer las maletas. Al día siguiente viajaban de vuelta a Noruega. Al llegar allí, la policía les estaba esperando. Se les acusaba de haber grabado durante aquellos días en una propiedad privada sin autorización. Finalmente pasaron 36 horas en prisión, pero pudieron volver sanos y salvos a Noruega. Volvieron, eso sí, sin sus cámaras y su equipo, requisado por las autoridades qataríes. Días más tarde, ya en Noruega, recibieron su equipo de vuelta. Todo estaba intacto. Todo, excepto las tarjetas de memoria. Las autoridades de Qatar borraron todo lo que habían grabado en el país. Aquella entrevista en la que Hassan Altawadi hablaba sobre el juicio de Abdullah había desaparecido para siempre. Pese a todas las polémicas por la falta de democracia en el país, la presunta corrupción de su candidatura o el escándalo nacional de dopaje, el Mundial de 2018 siguió adelante y se celebró en Rusia. Y fue un éxito, al menos para Gian Infantino, que recibió la medalla de la Orden de la Amistad Rusa por parte del mismísimo Vladimir Putin. Una medalla a la cual, por cierto, no ha renunciado tras la invasión de Ucrania. Tras salvar el primero de los mundiales heredados de la antigua FIFA, Infantino fue reelegido como presidente en 2019 sin oposición alguna. Una vez asegurada su continuidad, el próximo reto para Infantino era el Mundial de Qatar 2022. El torneo no había dejado de recibir noticias desfavorables. De nuevo se hablaba de corrupción, de muertos, de falta de derechos humanos… Ante las polémicas, Infantino estrechó todavía más sus lazos con el país. Hasta el punto de que, para defender el Mundial, ha ido dando respuestas idénticas a las del Comité Supremo. Si Hassan Altawadi decía que sólo habían muerto tres personas en las obras, Infantino repetía después exactamente lo mismo. Si Hassan decía que los gays eran bienvenidos siempre y cuando respetasen las tradiciones del país, Infantino también. Más allá de los mundiales, Infantino no ha podido evitar el inicio de otras investigaciones contra su figura. Sin embargo, esta vez han ido más allá de los confines de la propia FIFA, ya que actualmente Infantino está siendo investigado por la justicia suiza. El motivo de esta investigación se remontaba a 2015 y las épocas posteriores al estallido del FIFA Gate. En aquella época, el entonces fiscal general de Suiza, Michael Lauber, empezó a investigar la corrupción dentro de FIFA. En 2017, cuando esta investigación seguía abierta, Lauber se reunió varias veces en secreto con Infantino, que por entonces ya era presidente de FIFA. Por lo tanto, no estamos hablando de simples encuentros entre amigos. Lauber, como fiscal suizo, se estaba reuniendo de manera secreta con el presidente de la organización a la que supuestamente debía investigar. Por este motivo, el fiscal suizo acabó dimitiendo en 2020 y ya en Infantino se enfrenta a acusaciones de obstrucción a la justicia y revelación de secretos. Pero lo más curioso de estas reuniones está en los pequeños detalles. El hotel de Berna, en el que se reunieron Lauber e Infantino, es propiedad de Qatar. La habitación en la que se reunían está pegada a la embajada qatarí. Y como colofón, Infantino acudió a uno de los encuentros clandestinos en un jet privado prestado por un amigo. Concretamente, el jet privado del Emir de Qatar. Tras volver a ingresar en prisión, Abdullah inició una huelga de hambre. Los carceleros se negaron a darle sal, algo fundamental para conseguir retener nutrientes en tu cuerpo. Sus intentos de protegerse a través de ONGs o de la prensa internacional no habían tenido efecto. Sin embargo, ellos no eran los únicos a los que había recurrido Abdullah. Antes de su segunda detención, también intentó conseguir el apoyo de FIFA. En septiembre de 2021, trató de contactar con la organización, así como personalmente con Gianni Infantino. Además, las ONGs Human Rights Watch y Fair Square también mandaron cartas a FIFA pidiendo su intervención. FIFA, sin embargo, solo respondió una única vez a estas peticiones. Fue el 8 de noviembre a través de un breve comunicado en el que confirmó que habían revisado las quejas de Abdullah, que seguirían de cerca el caso y que esperaban que tuviese un juicio justo. Sin embargo, con todo lo que no decían en ese comunicado, desde FIFA también estaban confirmando que no intervendrían en el caso. Finalmente, el 15 de diciembre de 2021 llegó el momento de la apelación. Las autoridades no permitieron que Abdullah, que estaba raquítico después de un mes de huelga de hambre, acudiese al juicio, al cual sí habían acudido algunos periodistas. De todas formas, la audiencia apenas duró un minuto. En ella, el tribunal confirmó su sentencia inicial, aunque sin motivo justificado redujo la condena. Finalmente, Abdullah fue sentenciado a tres años de prisión. El 20 de noviembre arranca el Mundial de Qatar 2022. Ante la falta de rivales, Gianni Infantino se dirige casi con total seguridad hacia un tercer mandato como presidente de la FIFA. Desde octubre de 2021, Infantino vive con su familia en Qatar. Ni FIFA ni el propio Infantino han vuelto a pronunciarse jamás sobre el caso de Abdullah. Pese a todas las polémicas, pese a la resistencia del Qatar más conservador y pese al trabajo de periodistas y ONGs por esclarecer los episodios más oscuros de este Mundial, Hassan Altawadi verá cómo Qatar 2022 se convierte en una realidad. El Comité Supremo siempre ha desmentido que Abdullah fuese perseguido o detenido por disputas con sus superiores o defender los derechos de los trabajadores. Durante nuestra investigación hemos recibido diversas teorías y versiones sobre el caso de Abdullah. Sin embargo, pese a todas las pruebas y testimonios que hemos podido recabar, no tenemos la suficiente información para afirmar que alguna de ellas es cierta al 100%. Al mismo tiempo, estas mismas pruebas tampoco nos demuestran de manera inequívoca que Abdullah haya cometido los delitos de los que se le acusa. Y pese a ello, y todas las irregularidades vividas durante su juicio, Abdullah vivirá este Mundial entre los barrotes de una recóndita celda en algún lugar de Qatar. Han transcurrido 12 años desde que FIFA eligió a Qatar como anfitrión para el Mundial 2022. La Tierra ha dado 12 vueltas alrededor del Sol a una velocidad vertiginosa. Nuevos presidentes han sido elegidos para gobernar el fútbol mundial. Se han construido estadios y campos de entrenamiento desde los cimientos. Varias selecciones se han turnado la corona de campeones del mundo. Con el paso del tiempo, mucho parece haber cambiado en el mundo del fútbol, en Qatar o en la FIFA. Sin embargo, de nuevo es importante recordar que la Tierra tarda solo un poco más de 365 días en dar la vuelta alrededor del Sol. Así que, ¿realmente hemos cambiado tanto? El Fútbol de la Tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.